... las ganas de hacer las cosas, sabemos hacerlas y tenemos muchos cómplices y amigos que nos apoyan y están a lo largo y ancho de todo el planeta, si supieran las cosas que nos escriben. Hace unos días nos mandaron un giro de mil quetzales desde Irak para apoyar la feria. Eso es hermoso. Guatemala y Centroamérica son un hervidero social y político y nosotros un puñado de locos armando una feria de lectura para niñas, niños y jóvenes, soñando, planeando, programando más de 100 actividades literarias y culturales. La FILIC no cuenta con apoyo económico del gobierno de Guatemala ni de ninguna institución privada. La feria se hace a puro corazón, con el apoyo de muchos cómplices que donan su tiempo, su talento, su energía. Hacer la FILIC tiene un costo de un millón doscientos mil quetzales. Aún nos hace falta recaudar treinta y ocho mil, pero con el apoyo de los guatemaltecos lo lograremos. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí. El doctor Carlos Rubio, de Costa Rica, anota Es prioridad que los libros centroamericanos circulen por esta franja de tierra en todas direcciones, como si fueran ciudadanos de papel, que se trasladan de un lado a otro sin salvoconducto ni pasaporte. Se lean como una señal de la identidad de la región. Identidad centroamericana, porque ante todo somos centroamericanos. Es por eso que cada año en la FILIC se le dedica a un destacado escritor de la región. En 2016 fue dedicada a Miguel Ángel Asturias Premio Nobel de Literatura en 1967. En 2017 fue dedicada al poeta nicaragüense Ernesto Cardenal y tuvimos el honor de contar con su presencia en mesa principal. En 2018 la dedicatoria fue la escritora salvadoreña Claudia Lars, con homenaje especial a Maura Echeverría. Tuvimos la presencia de más de 15 escritores de literatura infantil de El Salvador, lo cual se pudo hacer posible gracias al apoyo de CREA Guatemala, del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Cultura de El Salvador. Este año la FILIC es dedicada a la escritora costarricense Carmen Lira, con homenaje especial a Floria Jiménez, por lo que nos sentimos muy honrados de que el gobierno de Costa Rica, a través del Ministerio de Cultura y la Juventud, haya aceptado la dedicatoria de feria y mande a una delegación de altura para compartir con niñas, niños, jóvenes, padres de familia y maestros de Guatemala, además de enviar 600 libros de autores costarricenses al hermoso pabellón Carmen Lira, que montarán del 13 al 16 de marzo en el Salón Guatemala del Parque de la Industria. La delegación de Costa Rica, como pueden verla allí, está presidida por Floria Jiménez.